Vamos a dedicarse a mi amigo el Jarocho, que se abre una rueda enorme que dice... Verraco Estas son las que le gustan a mi papá Pedro Sonido Changó ¿Cuántos años de Pedro? Verraco Y a Mirillo Pomponio Para el Chilaquilla y la gente de las Anzimosas ¿Cómo dices? Vamos a hacer una ya pues, entre tres o cuatro, entre tres o cuatro ¡Mete, te, te, te! No te metas, te, te! La masaje, tu hermón y al menos Mi vida me toca Y a mí me toca Sintonizas pasión del barrio Y a mí me toca Y a mí me toca Después de la ya cohecho ¡Echale esa voz! ¡No te eches en Argentina! ¡Che, boludo! ¡Vamos a bailar de ser! Carina el Magna El bebé de las Ramos Vamos a hacer una ya pues, entre tres o cuatro, entre tres o cuatro El uno pone la yuca, la calabaza y otro el muñeco Y a mí me toca ¿Cómo dices? Y a mí me toca Y a mí me toca Y a mí me toca Después de la ya cohecho ¡Echale esa voz! ¡Publicidad de sonrisa, mecameca, carnalitos solideros hoy! ¡Como dices! ¡Sabroso! Estamos gozando en la sesión siete Cuarenta y dos años de tradición ¡Sí, señor! Y vuelve a traer Guarallando ¡Sabroso! Vamos a hacer una ya pues, entre tres o cuatro, entre tres o cuatro El uno pone la yuca, la calabaza ¡Ya llegó mi rinchi! ¡Indios, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¡Ay, mi rinchi! Y a mí me toca ¡Baranosa de Martín Canela! Y a mí me toca ¡Chavita Moricali! ¡Como siempre, gracias, Chavita! ¡Como dices! ¡Y seis! ¡Y seis! ¡Y seis! ¡Ebésilos incorregibles de Tacuba! ¡La organización de Islantia siempre con su padrino! ¡¿Qué querés?! ¡¿Qué querés?! ¡¿Qué querés?! ¡¿Y dónde vas a poner para formar este asiento?! ¡Ahora con ustedes! ¡Orgullosamente de ver alquillo para el mundo! ¡Esa noche la presencia de la Auténtica en México! ¡Esa noche la presencia, sí, señor! ¡Como dices! ¡Ahora con los huesitos que abren a la presidencia en Alagor! ¡Mi chamaco en Orejón! ¡Mi naño! ¡Chicas sin esencia! ¡Mi dulcerito escandaloso! ¡Ale R$! ¿Qué, qué? Rico, rico ¿Cómo dicen? Mi amiga Carina y los cabritos Ayer nos vemos en su aniversario El mes de enero con Carina y los cabritos Y gran amor Mayer y sin señor Para Miguel, Miguel, amor de Pato del Pateo ¿No era tu marido Lalo? ¿No? Ah, pensé ¡Ay, ay, ay! ¡Ocanusa con el fondo, mi compadre! ¡Echen en mi guir! ¡No volgace la prensa! ¡Echen en mi tir, Marín! ¡La Brex y María! ¡La Gozadera! ¡Masión del barrio! ¡El proyecto sonidero! ¡Vamos a la banda! ¡Ah! ¡El pelón es un chingotito! Siempre Don Caco, siempre Verranco, sí señor ¡Vamos a la banda! ¡Cómo dicen! ¡Ajá! ¡No tengo la boca! ¡En Gagas y Cintia toda la banda del cuadro de Itacumita en la Villa! ¡No tengo la boca! ¡No eres el contigo, tú eres muy descarado! ¿Qué qué? ¡No tengo la boca! ¡No estás en la bobega, tú vas amaginado! ¡No tengo la boca! ¡Vamos! ¡Mi compadre Miller y el Ganturre! ¡Ramos! ¡Millán! ¡El Rico! ¡Łltimo, Piero! Los junios de las ocho El papás del macho No la banda del puente Y Chen Sevillo Nistán de Rosario Sintonizas pasión del barrio Esta noche que la fuerza te acompaña Desde la colonia Rio Blanco, México La fuerza matancera Mis amigos sectolicanos Sí señor ¿Cómo dices? El 500 centavos El venga se manda de la constitución Sabroso La música sabrosa de Guanajuato